La Atlántida, las caras de Belmeth, el alien de Roswell y ahora, el misterio de la recuperación del olfato goleador de David Villa. Magia, brujería, intervención divina, en Grandes Misterios del Universo, hemos dado con la explicación a lo sucedido el sábado en el Camp Nou. Descúbranlo a continuación. Villa, a ver cómo te digo esto para que no te deprimas. Marcas menos goles que Che Grinsky lesionado y con los ojos vendados. No, tal vez no ha sido la mejor frase. Lo siento, es la presión. Yo lo intento, pero... Ya, ya, si no pasa nada, si yo confío en ti. Más o menos. O sea que sí. Pero que marques de una maldita vez. Es que me pongo nervioso en los partidos, pero en los entrenos me sale sin problema. Mira, mira. Bueno, esto ha sido un pequeño fallo, pero ahora ya verás cómo... Villa, mi familia me echa de menos y a este paso no me va a reconocer cuando vuelva. Deja que me vaya. Bueno, en realidad el entrenador soy yo, no necesito tu permiso. Solo un momento, ya verás cómo ahora sí que la meto. Vete con tu familia. Si eso, cuando marque, ya te lo acabo con el móvil. Mira. ¿Qué es esto? Mi gol. Esto no se ve nada. Ya, es que eran las cuatro y media de la madrugada, pero te juro que lo marqué, eh. No dormí ni un solo minuto, pero marqué. Ya, si no te digo que no. Pues ahora, venga, a hacer lo mismo en el partido. Sin problemas. Esto es un desastre. En fin, voy a tener que recurrir al plan B. Enhorabuena. Dos goles, por fin. Gracias, mister. Lo que no entiendo es cómo ha llegado hasta aquí a mi culo. Vete tú a saber. Bueno, ahora ya no necesitamos el plan C. Chiglinski, no te volvemos a fichar. Te puedes ir a casa. Y aquí acaba el programa de hoy. Les esperamos la próxima semana con un nuevo y apasionante misterio. Si generan tanto dinero, ¿cómo pueden estar los clubes de fútbol tan endeudados? ¿Estás tonto o qué? Mourinho, ¿qué haces tú aquí? Sé que no eres mi jugador, pero me daba vergüenza ajena verte hablar tan bien de Messi por la tele. ¿Por qué? Es un gran futbolista. Es un honor enorme jugar con... ¿Y una leche? ¿Te ha hecho perder el Balón de Oro? Pero no me importa. Es mi compañero. Por favor. ¿Qué tienes en las venas? ¿Horchata? Con el color de mi piel, pues no me extrañaría. No me creo que te dé igual haber perdido. No perdí. Fue un triunfo para la cantera. ¿Te dieron el premio? No. ¿Perdiste? Pero... ¿Perdiste? ¿Perdiste? Mírale. Mira cómo disfruta de su triunfo. Admite que hay un sentimiento creciendo dentro de ti. Bueno, sí. ¡Claro que sí! Cada vez lo notas con más fuerza. Sí. Dilo. Es la envidia que te co... Es la satisfacción de que sea un triunfo para la cantera. Me rindo. Lo he intentado todo para crear mal rollo entre vosotros. Pero eres indestructible. Da igual que te diga que te ha robado lo que te pertenece. O que por su culpa no has entrado en la historia. O que va echando pestes de Fuente Alvilla. Tú sigues... ¿Te ha dicho de mi pueblo? No, nada. Era un ejemplo. En realidad no ha dicho... ¿Te ha dicho de mi pueblo? Cosas muy feas. ¡Mi pueblo no se toca! ¿Qué te pasa, pide? ¡Pará! ¡Pará! Caranfa, ¿cómo se ponen los españoles si hablas de su pueblo? ¿Florentino? ¿A que no sabes lo que va diciendo Valdano de tu pueblo? Queda mucha liga todavía. ¡Queda mucha liga todavía! ¡Queda mucha liga todavía! ¡Queda mucha liga todavía! ¿Qué? ¿Ya estás más tranquilo? No. Pues nada. Dilo otras mil veces a ver. ¡Queda mucha liga todavía! ¡Queda mucha liga todavía! ¡Queda...! Corre más, Puyol. No puedo. Es que el césped... No, excusas no. Tú eres responsable de lo que haces. No culpes al terreno de juego. A ver, llamarlo terreno de juego es tener bastante imaginación. Bueno, tiene algunos pequeños hoyos. No diré que no. Pequeños hoyos, aquí hay agujeros más grandes que el que dejó la puerta en la caja. ¿Pero no habían arreglado el césped hace poco? Sí, pero precisamente porque la puerta nos dejó desplumados tuvimos que contratar a la empresa más barata y lo barato sale... ¡Caro! ¿Qué coño caro? Lo barato sale más bien de precio que lo que no es barato. Empiezo a entender por qué te llaman el filósofo. Pues si quieres oír otra perla de mi sabiduría escucha esta. Ponte a correr ya. ¿Me puedo hacer daño? ¿Qué va? ¿Tú ves a alguien que se haga daño? ¿Qué va? ¿Tú ves a alguien que se haga daño? Es Piqué. Tiene tendencia a darse golpes. No, ese golpe todavía no me lo he dado. Ahora sí. En serio, así no se puede. Esto nos va a perjudicar a nosotros. Bueno, a nosotros y a cualquiera que juegue aquí. A cualquiera que juegue aquí, ¿eh? Esto es trampa. Trampa no, creatividad. ¿Ves? Alguien ha caído dentro. Mala suerte. Sí, para ti. Es Piqué. ¿Qué? Pero deja de darte golpes. ¿Golpes? ¿Qué dices, mister? Ah, vale. Sí que me he dado golpes, sí. El Madrid otra vez entre los grandes de Europa. Estarás contento. Sí. ¿Sí?